¿Cómo volverte irreemplazable? ¿Cómo poder ser ese diamante único que quiera estar contigo esa persona a lo largo de toda su vida? Si estás en este video, estás a punto de desencadenar cuáles son esas tres cosas a través de la técnica del psicólogo que está comprobado científicamente que te va a ayudar a crear una conexión emocional con esa persona que no lo has logrado. A lo largo de nuestras vidas conocemos a muchas personas, ¿cierto? Y una de las cosas que sucede es que antes quizás podías conocer a una que otra persona a lo largo de tu mundo amoroso a través de pinta de quién conocías y te invitaba a salir. Esa es la manera en la que yo conocí a Rubén, mi esposo, porque una de mis amigas me presentó al amigo con el que ella salía. Ella salía con Efraín y Rubén era su amigo y nos hacían un date. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día las personas tienen muchísimo más opciones. Tienen más opciones, ¿por qué? Porque tenemos las redes sociales, porque ahora sí a través de un swipe terminas dándole a alguien la puerta abierta que te vengan a conocer. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día que te invitan a conocer a alguien sin tener que estar en persona. Es decir, te conoces de manera digital. Entonces, eso causa que quizás ya no te vayas con la primera opción. Es decir, que la persona que te gusta quizás no se vaya contigo porque dicen, sí, es buen partido, me gusta, pero tal vez puede encontrar a alguien mejor. Y no pasa nada si no está en el país donde yo vivo. Puede estar del otro lado del mundo, pero a través de lo digital y las conexiones podemos conocernos. Yo vengo a comprobarte que no importa si esa persona ahorita no te ha creado una conexión emocional, tú puedes lograrlo a través de la técnica del psicólogo o a través de la técnica de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un psicólogo en donde él estuvo dando terapia a muchas personas. Y cuando las personas se confesaban de todo, de que le va bien el trabajo, de que no, de que los amores, de amor propio se sienten bien, se sentían mal de sí mismos, empezó a notar un patrón, que muchas de las personas terminaban enamorándose de él. Ahora vas a decir, ¿cómo? ¿Pero por qué se enamoraban de él? Y es de ahí donde viene la técnica del psicólogo, que tiene que ver con tres puntos importantes. Así que te voy a pedir que por favor tomes uno. Tienes que aprender a interactuar emocionalmente. Es decir, todo lo que le decían los pacientes a Sigmund Freud, terminaba creando un tipo de confianza. Es decir, crean esa conexión invaluable. No decían, confío en él, confío en todo lo que me está aconsejando, me escucha, está conmigo en todo momento. Y te aseguro que esa persona que iba con Sigmund Freud, su paciente, no tenía esa conexión con nadie más. Porque cuando tú le compartes tus secretos más íntimos a alguien, creas ese momento de conexión, donde dices, te confié, entonces te agradezco por escucharme, porque a veces no tengo quien me escuche. Y ahora sí, yo te lo voy a devolver de otra manera. Que eso me lleva a mi segundo punto. Es importante dar, pero también es importante recibir. Es decir, que en este momento tú estás con ese hombre, con ese chavo que te encanta, que quieres conquistar. Le estás escuchando, claro. Eres tal vez su pañuelo de lágrimas. De esa manera te ganaste la confianza porque lo escuchas y no escuchas a nadie más. Pero de pronto te empiezas a dar cuenta que no solamente es estar dando y dando y dando tú. Es decir, te escucho, te escucho, se te escucho. También es importante que sea recíproco y que también ellos se interesen en tus problemas, en tu vida, lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes a un típico amigo o amiga que los escuchas en los momentos más difíciles? Pero en el momento que tú necesitas que te escuchen, que le dices, por favor, necesito que me escuches, traigo un problema. Te dicen, estoy ocupado, no puedo, ahorita no. Y entonces ahí sí te digo, no sirve de nada si eres nada más el pañuelo de lágrimas y a la mera hora no termina tampoco interesándote en lo tuyo. Por eso es importante que el punto número uno lo cumplas, que es esa conexión emocional, para después abrir puertas a poder dar, pero también recibir. Es decir, que logres que la persona se preocupe también por ti. Y por qué se va a preocupar ese hombre por tus cosas, es porque dice, no quiero que le pase nada, es la única persona que me escucha y por ende es irreemplazable. Entonces ser una persona irreemplazable significa que no hay nadie como tú. Y claro, quizás yo te puedo decir ahorita, sí, hay más mujeres con el pelo color pelirrojo, similares a mí, pero no hay nadie más que te vaya a conectar con la manera en la que lo hacemos tú y yo. En la manera en la que podemos lograr esa confianza y te puedas desahogar. Y tres, aprende a ser un gran escucha. Te ha tocado estar con personas, me ha tocado estar con amigos donde les estoy contando que estoy pasando por un mal momento emocional, personal, del amor, y no te están escuchando. O sea, están ahí, están oyendo, pero no te escuchan porque las contestaciones no tienen nada que ver con lo que estás diciendo. Recuerda cuando una persona se abre a ti, yo me abro a ti, me pongo vulnerable, empiezo a crear un vínculo contigo. Pero si tú no me estás escuchando y yo nada más le estoy hablando, bueno, no voy a lograr retenerte o no voy a lograr crear ese afecto que tanto quiero. Y más en el amor, por decir, a lo largo de mi noviazgo con Rubén, que fueron cuatro años, imagínate que a mí me gustaba que me escuchaba. Y el momento que yo no me sentía mal de autoestima decía, no voy a lograr abrir mi canal, no voy a ser escuchado por nadie, me apoyaba. Me fue a ayudar a comprar una cámara de segunda mano, me apoyaba a grabar mis videos. O sea, yo sé que es una persona irreemplazable. Y eso lo logró y se ganó la confianza a lo largo del tiempo, pero eran resultados constantes. El problema es que tú quieres que en este momento, con una varita mágica, decir me interesa fulanito de tal y que mañana se interese por ti. Y esto es un trabajo que si tú quieres una relación a largo plazo, un amor incondicional, tienes que hacerlo poco a poco para que dure. Lo que empieza rápido, se acaba rápido. Mi relación lleva ahorita más de 10 años y es porque tuvimos un buen noviazgo, porque nos escuchábamos, porque claro, también nos peleábamos horrible. No creas que yo también soy el Santa Paloma. Discutíamos, pero llegábamos a un acuerdo porque nos escuchábamos, teníamos ese vínculo y al final del día también nos importábamos del uno al otro. No nada más era que él se importaba en lo mío y luego ya no le preguntaba lo de él. Así que si tú quieres aprender a traer ese amor incondicional a tu vida y volverte irreemplazable con la técnica del psicólogo, te dejo aquí en la descripción un link para que entres a mi masterclass completamente gratuita de cómo amarte a ti para traer ese amor incondicional. Ya tienes amor, ya tienes dinero, te va bien en la vida, eres una persona que tan solo le falta el amor de su vida y te sientes como una persona rota y sola. No te preocupes, porque te voy a enseñar cómo hacerlo a lo largo de tres sencillos pasos, aprendiéndote a amar a ti. Así que recuerden, una persona irreemplazable es una persona que ha logrado crear un vínculo con el amor de su vida.